La historia contada presenta América Latina 1948-1998 Cronología de medio siglo Efemérides de la primera década 48-58 17 de noviembre de 1956 Se oyen rumores de una invasión a Cuba. Ante ello, el presidente Fulgencio Batista advierte a quienes están anunciando incursiones a la isla que los medios de que disponen no pueden ofrecer ni la más ligera posibilidad de una escaramuza. Acusa Batista al gobernante dominicano Rafael Leonidas Trujillo y al exmandatario cubano Carlos Prioso Carras de haber dado dinero a Fidel Castro para ese propósito. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como lahistoriacontada4898